Un saludo, pasando, perfecto, han pasado el control Bueno, así, me veo, así Han pasado el control No, así, no, así Así, tu mano, así Han pasado el control Así, así A ver, solo el chalo Eso Así, así Uno, dos, uno, dos Así, así Baila, pues Baila, pues Baila, pues La apago Baila, pues How about You make me this, bring me up, bring me down Hey sweet, make me move like a freak Mr. Happy ¡Suscríbete!